María Pilar, linda morena, la persiguen por doquier Porque una cosa muy buena, dizque guarda esa mujer Me dice Juan y Teodoro, Ruperto, Julio y José Ella tiene un tesoro allí donde usted la ve Y yo que soy malicioso y no pierdo la ocasión Para sacarme ese entierro ya tengo mi barretón Y yo que soy malicioso y no pierdo la ocasión Para sacarme ese entierro ya tengo mi barretón De Pilar ese tesoro yo me lo voy a sacar Esa olla está llena de oro enterrada en el solar Que una luz dicen los viejos, dizque ven por el solar Y dicen que es el entierro que allí tiene la Pilar Y yo que soy malicioso y no pierdo la ocasión Para sacarme ese entierro ya tengo mi barretón Y yo que soy malicioso y no pierdo la ocasión Para sacarme ese entierro ya tengo mi barretón El viejo se nos me dijo y el pozo se lo lambió Los que Pilar tienen hijos a otras no le he visto yo Una vez le di una olleta, ay que olleta le di yo De plata y oro repleta que en el solar la enterró Y yo que soy malicioso y no pierdo la ocasión Para sacarme ese entierro ya tengo mi barretón Y yo que soy malicioso y no pierdo la ocasión Para sacarme ese entierro ya tengo mi barretón Y yo que soy malicioso y no pierdo la ocasión